cómo están mis amigos hoy quiero mostrarles este pequeño ejercicio de demostración del funcionamiento de un display de 7 segmentos pero antes de seguir les solicito por favor se suscriban activen la campanita ver en like comenten compartan para que yo pueda seguir haciendo más vídeos de estos bien el display de 7 segmentos pero en realidad no son 7 sino son 8 aunque el octavo es un punto los segmentos en el display se llaman este de aquí a b c d e fg y el punto vamos a encender cada segmento para ello he colocado aquí una fuente unas resistencias para evitar que se me dañe el segmento y unos interruptores para activar cada segmento por ejemplo el a lo tenemos acá este es el segmento a el b el c el d l el f el g el c y el punto ahí los tenemos todos que los podemos encender o apagar de acuerdo a lo que queramos crear en el segmento inicialmente vamos a crear los números entonces para el número 0 encendemos a b c d e f y se crea el número 0 si lo vamos a colocar en en una palabra en un byte digámoslo así tendríamos 0 0 1 1 1 1 1 1 1 o lo que es igual 3 f sería el número que tendríamos que colocar en el puerto asignando obviamente el a al 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 bit 0 y el punto en el bit 7 bueno ahora vamos a crear el 1 entonces en el 1 pues apagamos dejamos encendido solo b y c el número sería 0 0 0 0 0 1 1 0 o 0 6 en hexadecimal veamos ahora el número 2 entonces para el número 2 encendemos a encendemos b el c debe estar apagado encendemos el d encendemos el e y encendemos el g ese sería el número 0 1 0 1 1 0 1 1 lo que es igual amor al 5 de este sería el 2 vámonos para el 3 el 3 entonces apagamos el e y encendemos el D, sería 0100 que es 4, 1111 que es F, ese sería el 3, vámonos para el 4, en el 4 apagamos el A, apagamos el E, y encendemos el F, ese sería el número 4, sería 0110 que es 6 y 0110 que es 6, el 6, 6, construyamos el 5, entonces en el 5 encendemos el A, apagamos el B, dejamos encendido el C, y encendemos el D, sería 01101101, ese sería 6D para el 5, el 6 podríamos hacerlo simplemente encendiendo el E, crearíamos el 6, para el 7, bueno ahí sería el número 011111101, es 7D en hexadecimal, vámonos para el 7, entonces en el 7 vamos a apagar el G, vamos a apagar el F, lo vamos a apagar encendido el E, el D, y encendemos el B, ahora me gusta el 7 así, que sería el 7, que sería 0010 que es 2, y 01111 que es 7, 27, el 8 pues es encenderlos todos, entonces sería 01111117F, y finalmente el número lo podemos hacer simplemente apagando el E, que sería 011011116F, bueno ahí están los números, pero también podemos crear algunas letras, algunas letras, por ejemplo, vamos a explicar por ejemplo A, que sería así, B la podríamos hacer así, C la podríamos hacer así, D la podríamos hacer, a ver, C la podríamos hacer, C la podríamos hacer, C la podríamos hacer, simplemente apagando acá, ahí seríamos de la A a la F, ABCDE, y podríamos hacer algunas letras más, es cuestión de buscar cuáles segmentos se deben encender y cuáles se deben apagar, algunas letras quedan muy difíciles de hacer, realmente por ejemplo la X, no hay ninguna manera de mostrar una X, que otra letra queda difícil, la W por ejemplo, la W, esa no se puede montar, es complicado, la Z se confundiría con un 2, o sea no cuadrería, pero bueno, muchas letras si se pueden representar en el display de 7 segmentos, de esa manera pues, podemos construir obviamente algunos proyecticos, donde con un display de 7 segmentos, podamos mostrar algunos mensajes, ahí les queda la inquietud, para que practiquen y para que puedan entender, cómo pueden usar hábilmente el display de 7 segmentos, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, etcétera, 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 para obviamente que, sigamos haciendo más vídeos de este tipo, bueno, hasta luego.